La categoría de 9 años en adelante, el segundo premio es para Irene. ¡Bravo! ¡Bravo, Irene! ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo hace mucho castigo? ¡Los premios, los premios! Dile que traigo los premios. ¡Los premios! ¿Dónde están? ¿Cuántas cosas importan? ¡Mira, Irene! Irene, enséñalo. Irene, ganadora. Dicen que se dan a la tarde con la rana. Los premios a la tarde. ¡Ay, Irene! Hay que volver. Hay que volver. A la tarde, a la tarde. Tiene alguna foto con todos, ¿no? En esta categoría de nueve años en adelante, el primer premio es para Zaira. Categoría intermedia, de cinco a ocho años. El segundo premio es para Ibai. ¡Bien! No, eso no es Ibai. Eso no es Ibai. Ah, pues estaban mal colocados. Perdona. Ibai. ¡Bien, Ibai! ¡Hala! Eso, que se te vea. A ver, Ibai. A ver, Ibai, enséñalo. Enséñalo el dibujo. No se ve nada. El sal al sol tenía que ser... En esta categoría de cinco años a ocho años, el primer premio es para Ibai. ¡Oh! ¡Qué guau! A los dos. La categoría de los másteres, que es de cero a cuatro años. Quítate la gafa, Sane. Quítate la gafa, Sane. El segundo premio es para... ¡Hala! Blanca. ¡Blanca! ¿Dónde está Blanca? Está en la bodega. ¿Dónde está Blanca? Está en la bodega ya. Por favor, otro momento. Se lo definió. ¡Para la boda! Si el primer premio es para... ¡Vaya dos! Lucía Rodríguez. ¡Él no se saca los dos! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Campeones de la competición! ¡Momento! ¡Pira, a ver, a ver! ¡Quítate la gafa, Sane! ¡Vale! ¡Echa un mal espacio! ¡Muy guapos! ¡Vale, a ver! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡Muy gracias a todos los demás participantes! ¡A todos! ¡Los premios con la rana, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Lo han bajado así! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.